Paula, elementos de una estructura. ¿Qué es una estructura? Pues... Con una estructura y... ¿Por qué no...? La estructura, aquí tengo que verlo pasando un poco. ¿Qué es una estructura? Conjunto de elementos capaces de soportar fuerte y transmitirla a los puntos de su historia con el fin de ser resistente y estable. A la fuerza que al ponso de una estructura se la llevó a los caras. ¿Vale? ¿Te le encuentro más? Ajá. Elementos de una estructura. Cimiento. ¿Hombre, los cimientos o ropa? Cigares. O volumbras. Vigas. Arcos. Y tirantes. Voy a pensar en una casa. ¿Vale? Me voy a ir más allá. Ahora, si tú tienes una casa... Yo inventé que te hago una casa. ¿Vale? Hago la casa. Pedazo casa que lo vea. Pero guay, guay es para guay. Me gasto un dinerar. ¿Vale? Y luego me doy cuenta de que el suelo sobre la que era construido tenía agua debajo. Ya tenía que agarrar y se hundir. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que el suelo es sólido. ¿Vale? Y aparte de que el suelo sea normalmente sólido. Debajo le tengo que poner una base de... ¿Qué le ponen? ¿Sabes lo que le ponen o no? ¿Qué le ponen? ¿Qué le ponen? No. Por ejemplo, si tú tienes un terreno que es de tierra y luego por debajo. Ya si tienes roca, que es dura, lo que hace es que los moneros en la tierra, que tengas las máquinas es de lo bueno y aquí hace una estructura, no, un cimiento de hormigón. ¿Vale? De modo que esto esté apoyado sobre los firmes, que no se te une. ¿Cómo cuidar? Si no se te une está aquí, entonces la caja va a estar a la mitad izquierda. No puede estar. Columna. Dice, son balas verticales especialmente diseñadas para consultar esfuerzos de compresión. Tengo yo mi casa ya. ¿Vale? Con mi cimiento. Y si eres medianamente buen constructo, aquí tienes tierra normal, que no... ¿Qué le podría caer? Las columnas, si necesitan un buen soporte, se meten en los cimientos, ¿vale? Y luego se proyectan hacia arriba hasta donde tú quieras llegar. ¿Vale? De modo que, si yo no tuviera las columnas que metía, no puede venir un viento, pero me puede venir un terremoto y tirarme el edificio por un lado. Pero si esto está metido en la tierra, si la tierra se mueve, esto sigue dentro de la tierra, ¿vale? Es como clavar el edificio dentro de la tierra. Las columnas son para eso. Y luego entre las columnas, ya puedes poner lo que quieras, vas poniendo los pisos, ¿vale? Pero lo que soporta las columnas es que las columnas están esas de modo que no se vayan a aplastar porque tú le pongas algo encima. Están reforzadas de modo que tú le pones suelo aquí y esta no se va a ir un cabazo. Si no la estamos guiando, puede que cae el suelo. Vigas con barras horizontales que soportan el esfuerzo de flexión. Lo que estoy dibujando son vigas, ¿vale? Una viga, otra viga. Si yo lo veo desde arriba, sería algo como esto. Tú tienes aquí cuatro columnas y luego entre las columnas, haces vigas. Una viga. Aquí tendrías que poner otra columna. Otra viga. Otra viga. Y luego en vertical también. Más viga. Entonces lo que hago con la viga es una red. Una red que me permita aguantar un pez. Si yo no pongo viga, el suelo se caería. El suelo tiene que estar apoyado sobre árboles. El suelo mismo tiene que estar apoyado sobre árboles. Que son las vigas. Entonces, aquí yo puedo empezar esa hormigón en la estructura y el hormigón se queda fino. Pero tienen que estar la viga para aguantar. Porque si no hubiera viga, todo este hormigón que yo pusiera aquí se caería para abajo. Esto, si no hubiera viga, se caería. Y las vigas son. Pues las que son de metal y las ponen así. Para allá. Para allá. Se forman como una red de soporte del suelo. Pero si yo no pongo viga, la viga. Y hace boom. Porque no se aguanta. Es como si yo pongo madera. Si yo pongo una madera de allí a allí. Si yo le pongo peso, se dobla para abajo. Está claro. Entonces lo que hago son pone viga. Entonces, hago una red que permite que unas con otras mantenga la estructura. ¿Vale? Y todo eso va apoyado al final. Toda esta estructura va apoyado sobre las columnas. Que transmiten el peso que hay de aquí hacia abajo. ¿Vale? Y hacia el suelo que hay de caer. ¿Vale? ¡Arco! Y tengo una de venta en forma curva que sirve para cubrir un hueco entre dos pilares. Que soporte una parte de la estructura. Descargando el peso lo que está en el suelo. A ver. A ver. Si yo quiero apoyar algo aquí encima, lo que hago es un arco. De una a otra. ¿Qué pasa? Que si yo pongo algo muy pesado aquí encima. El esfuerzo este se reparte entre las dos partes del arco y al final va a la columna. ¿Ok? Y solo queda una cosa. Los tirantes. Dice, son cables o barras que soportan el esfuerzo de tracción. Puede ser de acero. Y sirven para aumentar la resistencia y la estabilidad. Maestro. El típico puente no he hallado. Está formado por una carretera. Y aquí hay vigas. ¿Vale? Una vigas. Que se mete en el suelo. Otra vigas para acá. Otra vigas para arriba. Aquí otra. Y aquí otra. Bueno, esto es por detrás. Entonces, lo que yo hago para aguantar esto, es, pongo una barra aquí, y cojo de aquí, que esto estira por abajo, pongo una cuerda, una cuerda que es de acero, que estira esto para arriba, si no, se comparía el suelo para abajo. Entonces, amarra así y los tiros. ¿Vale? Pero son de acero, claro. Tienen una fuerza mucho más grande. Entonces, en cualquier puente de este, el otro puente de mayor, tiene un montón de tiras. ¿Para qué? Para que no se caiga. ¿Y no? Todo, esto se agarra sobre la columna. ¿Sí? Con fuerzas, las tiras, y ellos tienen. ¿Qué? ¿Tiran los tirantes? Pues se cae, pues no va abajo. Se cae. Se cae. Se cae.